En un día en el que también hemos tenido la Convención de Innovación, creo que es importante como referente, innovación, turismo, turismo de congresos, que nos ayuda a desestacionalizar y que se haga desde Cartagena para el resto de la región, donde se están diseñando todas las políticas de promoción turística y sobre todo las estratégicas dentro de nuestra región y en la Consejería de Turismo, que es una suerte que esté instalada aquí en Cartagena, como habíamos reivindicado desde hace muchísimos años. Nosotros tenemos aquí un buque insignia, que es el Auditorio El Batel y Oficina de Congresos, que se diseñó precisamente para realizar eventos de este tipo, y luego tenemos otras muchas cualidades que no pueden presumir otras ciudades de España. Nosotros, como Cartagena en el Mediterráneo, presumimos de un buen clima, de una gran oferta de ocio, recuperando nuestro patrimonio y de mucha seguridad. Somos un destino de confianza. Y eso, sin duda, nos genera nuevas oportunidades que tenemos que aprovechar. Y dentro de esa estrategia hay un producto muy importante, como es el turismo MAIS o el turismo de negocios y congresos. Un turismo que en 2019 generó más de 180.000 visitantes y que tuvo la capacidad de acoger la organización de más de 1.300 eventos. Pero, evidentemente, necesitamos que la región de Murcia esté conectada ya con la alta velocidad. Ciudades como Alicante o Málaga han experimentado un antes y un después con la llegada de esa alta velocidad. Y necesitamos, como digo, que la región de Murcia esté conectada lo antes posible con la alta velocidad. Y así, desde luego, lo hemos exigido y lo seguiremos exigiendo al Gobierno de España. El turista MAIS, además, quiero destacar que realiza un gasto diario superior a los 120 euros. Más del 90% procede de España. Y también quisiera destacar que en un alto porcentaje repite estos viajes acompañados de familiares y amigos, manteniendo, por tanto, también ese nivel de gasto que, como digo, es destacable. ¡Gracias!